Gente, gente está preguntándome lo que está pasando con el Alfa, que... Alfa, te voy a decir algún consejo de parte del Ciervo. Para que tú acabes con este bochinche del Bugatti, Ciervo, con ese FAU. Cómprate un Bugatti. Cómprate un Bugatti que usted tiene dinero, o dice que tiene dinero. Cómprase un Bugatti, Ciervo. Si no, hagamos un par de temas con el Ciervo. Hacemos un disco tuyo, Alfa, y nos compramos un Bugatti los dos, hermano. Uno para ti y uno para mí. Tú me dices, Alfa, si estamos activos con el Den Boca, no estamos activos. Para sacarnos los Bugatti los dos. Y que la gente deje hablar mierda. Tú me dices, cabrón.